Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hace unos momentos conversé con Cuauhtémoc Cárdenas. Durante la entrevista, Cárdenas Solorzano anunció que organizará una campaña por todo el país para impulsar una consulta popular en 2015 que derogue la reforma energética del presidente Peña en caso de que esta pase en el Congreso. Subrayó que la propuesta del Sol Azteca busca convertir a Pemex en una empresa pública con autonomía de gestión al quitarla del control de la Secretaría de Hacienda. Para alcanzar las finalidades que se busca con estas reformas, que es dar autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, modificar su estructura corporativa administrativa, es decir, unificarla en vez de tener cuatro subsidiarias, modificar el régimen fiscal de Pemex, que resulta realmente estrangulante de la empresa, Hacienda se está llevando por adelantado los impuestos y deja sin liquidez a la empresa para cumplir sus más mínimas posibilidades de mejorar, aunque Pemex puede ser una, o es de hecho, una de las petroleras que en el mundo genera más utilidades, y más utilidades antes de impuestos, desde lo que el Presidente de la República está proponiendo, o al menos está abriendo la puerta, es para desplazar de manera absoluta al Estado del sector petrolero, desde el manejo de los yacimientos hasta las transformaciones industriales. Lo que yo estoy proponiendo es que si se diera la desgracia, desde mi punto de vista, de que se aprobara esta reforma constitucional, pues fuéramos a convocar a la gente para que nos organizáramos, para que el gobierno convocara esta consulta, y la ciudadanía decidiera en su momento, si estas leyes deben ser vigentes, o deben echarse para atrás, como digo, en el caso desgraciado de que fueran aprobadas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.